La técnica en la que todo es muy emocional. El vocabulario, el lenguaje que vamos a utilizar es la expresión gramática. La percepción emocional de emociones básicas. Resulta que las emociones también están clasificadas. Esa que está tan grande, además de estar las agradables y las desagradables, están también las primarias y las secundarias. Unas, las primarias, como los colores, cuando se juntan entre sí, generan una nueva emoción que llamamos compleja secundaria. Vamos a hablar de las emociones primarias. Alegría, ira, tristeza. Y ahora necesito un voluntario de voluntaria. Muy bien. Y a ella le voy a decir una palabra a lo de Dios. Es efectivamente una emoción desde las primarias. Quizá les ha dado una secundaria, pero bueno, será porque lo estáis haciendo muy bien. Ella, por mímica, y no vale dibujar, pararse en el aire, sino expresar con el cuerpo, nos va a dar a entender la emoción que yo le he dicho a la de Dios. Y el resto del grupo tiene que adivinarlo, sencillamente. Se está diciendo miedo, se está diciendo acto, se está diciendo alegría. ¿Qué ocurre? Que la percepción emocional conlleva que las emociones nos ocurren dentro. Que las emociones las expresamos mediante movimientos faciales, movimientos corporales, actitudes. Y que a la vez nos están ocurriendo a nivel fisiológico. Cuando yo tengo miedo, me empujo, se me endurece y contengo la respiración. Y cada emoción tiene unas reacciones del cuerpo, para quien está sintiendo emoción, distintas. Vamos a demostrar que podemos percibir las emociones, en este caso, no las de nuestras interiores, a nivel fisiológico, a las reacciones, sino que podemos percibir claramente las emociones de los demás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. A ver. Se pone difícil de respirar. ¿Y cuesta lo que sea? Sencillo, verdad, venga, manda. ¿Me has oído? ¿No? ¿Sorpresa? ¿Miedo? ¿Miedo? Muy bien. ¿Miedo? 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 ¿Señora? Fácil, eh? Fácil. Sí. Muy bien. ¿Quién ha hecho miedo? Te toca. ¿Ah? No, 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 no. Amor. ¿Sí? Sí. Si vas a necesitar ayuda, o sea, que una mantea salen, entonces es saludable, pues, mira, y le dices la palabra verdadero, a ver esto, tú? ¡No! ¡No, yo la hice! ¡Ahí, vas! ¿Qué es esto? ¿Me pido ocasión? ¿Valea? ¡Ja, ja, ja! No me da tiempo ni a verlo. 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 Me da tiempo ni a verlo.